El presidente de Rusia, Vladimir Putin, inicia una visita oficial a Corea del Norte. El mandatario se reúne con Kim Jong-un, nueve meses después del último encuentro entre ambos líderes que tuvo lugar en septiembre del año pasado. Una muestra de que la relación bilateral se profundiza en un momento de grandes tensiones geopolíticas en Europa y Asia. Después de visitar Pyongyang, Putin viajará a Vietnam. Soy Johan Ramírez, bienvenidos. ¿Qué hace Vladimir Putin en Corea del Norte y cómo reaccionan las naciones occidentales al acercamiento cada vez mayor entre estos dos países que se oponen a los intereses de Estados Unidos y de Europa? Eso es lo que discutiremos a partir de ahora con dos personas que conocen el tema muy, pero muy bien. Me refiero por un lado a Raquel León de la Rosa. Ella es directora del Observatorio de la Política China, que nos acompaña desde la Ciudad de México. Y por otro lado, desde Tiflis, se nos une Alex Bustos, periodista experto en Rusia. Gracias por acompañarme en esta charla. Quisiera comenzar contigo, Alex. Esta es la primera visita de Vladimir Putin en 24 años. Lo hizo muy al principio de su primer gobierno. ¿Por qué vuelve ahora? ¿Por qué visita Corea del Norte en este momento? Básicamente lo podemos interpretar como una certificación de que Rusia quiere mantener una buena relación con Corea del Norte. Ya hace relativamente poco, en 2023, ya ambos países se volvieron en el lejano este ruso. Y ahora, en nuestra visita, entendemos que Rusia quiere aún profundizar más en las relaciones bilaterales con Corea del Norte. Un país enfrentado a Occidente, un país aislado durante muchos años. Y ahora mismo Rusia busca reforzar sus alianzas al este, en Asia, ahora que en Europa no cuenta con grandes aliados. Y Raquel de la Rosa, ustedes desde el Observatorio de la Política China, ¿cómo entienden esta suerte de enigma? A ver, Corea del Norte es uno de los países más aislados del mundo. ¿No es esta una relación, entonces, un poco desigual de cara a Rusia? ¿Qué tiene Pyongyang que puede interesarle a Moscú? Bueno, en ese sentido, creo que uno de los puntos interesantes a analizar es de que ambos comparten un elemento muy interesante. Y es la postura que un tanto ha tenido China durante los últimos años, donde ya no ha sido tan, digamos, en un posicionamiento muy radical o que sea anti-valores a nivel Carta de Naciones Unidas. Si bien para ambos países China es un aliado vital, de alguna forma, digamos, que lo que reciben por parte de China no es un compromiso tan fuerte que le lleve a China poner en riesgo mucho de lo que ha sido el avance de su imagen a nivel internacional durante los últimos años. Entonces, también si lo vemos un tanto, como en esta cuestión de cómo es que Rusia, en este momento, digo, venimos de una gira donde ha estado el presidente Putin presente, incluso también en la propia China hace recientes semanas, podemos encontrar que es esta búsqueda de este vínculo histórico hasta cierto punto ideológico que tiene Rusia con algunos países, en donde obviamente Corea del Norte sigue siendo considerado uno de estos países con ideología socialista comunista que emerge, de alguna manera, del propio proceso histórico de Rusia y que definitivamente se vuelve un elemento importante a nivel marketing. Raquel, no solo Putin espera sacar provecho de esta relación, también lo espera Kim Jong-un. ¿Qué busca Corea del Norte en este acercamiento con Rusia? Bueno, de manera tradicional en la política exterior norcoreana sabemos que el tema de la disuasión en cuestión de armas nucleares ha sido un punto muy importante y que le permite tener cierta sobrevivencia o supervivencia, mejor dicho, dentro de lo que es el sistema internacional. Y en este momento donde, de alguna manera, pues hay muchísima tensión en la región, no solamente en la parte europea, sino también en la parte asiática con respecto a cómo van evolucionando cada uno de estos gobiernos, pues bueno, el tema de poder abrir la puerta con respecto a esto que ha sido como el punto de quiebre en el tema de Corea del Norte y Rusia, que es el tema de la venta de armas, juega un punto muy importante también para seguir jugando con esta disuasión por parte de Pyongyang. Sí, el tema de la guerra es fundamental. Lo vamos a conversar un poquito más adelante porque ahora me interesa mucho. Anunció Rusia, confirmó que durante esta visita oficial, Moscú y Pyongyang firmarán un tratado de asociación estratégica integral. Alex, ¿qué quiere decir esto? ¿Un tratado de asociación estratégica integral entre Rusia y Corea del Norte? Un tratado de este tipo abarcaría, más allá de temas militares, que es una de las cosas más importantes para nuestros países en este momento, también implicaría cooperación tecnológica, cooperación económica, cooperación comercial e incluso la seguridad, que es algo también muy importante a día de hoy. Entre ellas incluiría la ciberseguridad, que es un problema que ahora es clave para la estabilidad de Rusia. Por ejemplo, para Rusia es muy importante también atacar cibernéticamente al planeta. Entonces, necesitas también protegerse a sí mismo para que no le hagan lo mismo. Ahora no te cuenta con equipos de hackers y profesionales que puedan ayudar a Rusia a cumplir con sus objetivos. Entonces, este tratado busca primero actualizar los que ya existían y además reforzar la cooperación en múltiples sectores. Efectivamente, actualizar lo que ya existían, porque ya se han firmado tres tratados antes de este. El último fue en 2001. Raquel, ¿de qué se trata esta actualización? ¿En qué se diferencia el tratado que van a firmar este año de los que ya han existido anteriormente? Bueno, creo que en lo personal la lectura que yo hago es de que si bien, como ya mencionaban, se da esta actualización o se da una continuidad al trabajo bilateral que ha tenido Rusia con Corea del Norte, yo considero que llega este acuerdo también a ser estratégico, digamos, en la imagen que tiene hoy en día Rusia a nivel internacional y la misma imagen que tiene, obviamente, Corea del Norte. ¿Por qué? Porque en esto que comentábamos al principio, el hecho de poder mostrar al mundo que Rusia hoy en día sigue teniendo aliados, aliados desde la misma lógica rusa, ojo, no aliados en una cuestión a lo mejor de vecindad, a lo mejor de otros elementos que pueden ser comunes, pero no totalmente, digamos, iguales en el propio interés que tiene Vladimir Putin con respecto al sistema internacional, pues bueno, creo que se vuelve interesante en ese sentido. Es también clave identificar que al final del día estos dos países están aislados también económicamente y que de alguna forma esto juega también un punto importante para poder, digamos, compartir este tipo de situaciones que hoy en día viven debido a su comportamiento a nivel seguridad dentro del sistema internacional. Hoy Raquel y Alex Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, comentó la visita de Putin a Corea del Norte. Vamos a escuchar lo que dijo y luego lo comentamos. Nuestra respuesta ha sido clara en todo momento. Se demuestra lo dependiente que es Rusia de otras potencias autoritarias, pero también que Rusia está violando los acuerdos del Consejo de Seguridad de la ONU de no apoyar los programas nucleares y de misiles de Corea del Norte. Esto demuestra que la seguridad no es regional. Lo que ocurre en Ucrania, en Europa, es importante para Asia, y lo que ocurre en Asia es importante para Europa. Raquel, a pesar de estas palabras de Stoltenberg, ayer el vocero de seguridad nacional de Estados Unidos parecía no darle mucha importancia a esta visita. Decía que no estaban preocupados por la visita. ¿Debería preocuparse más Estados Unidos? Bueno, hay que entender que en el caso de Estados Unidos viven ahorita un momento político a nivel interno muy importante y que obviamente este tipo de dinámicas a nivel internacional también tienen cierto impacto. No es que lo hagan, digamos, menos esta situación. Hay que recordar que Estados Unidos, desde el año pasado, ha sido muy fuerte la postura que ha tenido con respecto al tema de venta de armas e incluso es su propia inteligencia la que determina que dentro de la guerra en Ucrania son armas norcoreanas las que han estado siendo utilizadas. En ese sentido, no es que lo menosprecien. Sin embargo, hay que entender también la lógica geopolítica que tiene Estados Unidos, en la cual es interesante porque a lo mejor esta noticia, desde este lado del mundo, no tuvo tanto impacto como a lo mejor se esperaría en otras latitudes. Pero, por ejemplo, tuvimos hace días la llegada de algunos buques submarinos petroleros rusos a Cuba y que esto sí generó, digamos, como un estado de alerta muy interesante dentro de Estados Unidos y que tiene que ver obviamente con la proximidad. Se hizo muchísima especulación con respecto a que si estábamos viviendo un nuevo momento de la Guerra Fría o que simplemente eran ejercicios que muchos países en cuestiones de cooperación militar realizan. Entonces, creo que en ese sentido hay elementos que a lo mejor pueden ser más inmediatos o de urgencia para Estados Unidos por el contexto que hoy en día vive y que de alguna forma esto determina muchísimo el grado de preocupación que pueda tener Estados Unidos. Y Corea del Norte y Rusia han asegurado también que es otro de los temas importantes de esta visita es que trabajarán juntos para superar el impacto de las sanciones occidentales que pesan. Sobre ellos, Raquel, ¿cómo podrán hacerlo? Bueno, creo que hay una estrategia muy clara a lo largo de estos últimos años y es esta situación en que se nutre cada uno de estos actores. Mencionábamos ahorita algunos aspectos y definitivamente con estas palabras que se daban desde Naciones Unidas se reafirma que parte de esta estrategia de supervivencia tiene que ver muchísimo con el veto de Rusia dentro del Consejo de Seguridad y que será de alguna manera un elemento importante en el cual digamos que quien sale a respaldar muchísimo de este programa nuclear norcoreano hoy en día en primer lugar es Rusia, de alguna manera secundado y entendido por la alianza regional en el tema del grupo de los seis con la península coreana donde China también tiene que secundar este tipo de acciones. No obstante, insisto que el grado de involucramiento que tiene cada uno de estos dos actores con respecto al tema norcoreano es muy distinto y sobre todo por esta situación en la cual hoy en día digamos que son países que es el uso de la fuerza lo único que les genera cierta visibilidad dentro del propio sistema internacional porque han sido desplazados en muchos otros elementos importantes dentro de lo que hoy en día es la vida dentro de los actores estatales. Y tú mencionabas a China, Raquel, y eso es uno de los actores claves de la región ¿Cómo ve Pekín el fortalecimiento de las relaciones entre Pyongyang y Moscú? Hablamos de China que es además uno de los principales aliados sino el principal de Rusia. Sí, bueno, creo que esto es algo muy interesante el contexto en el que se dan ambas reuniones quisiera yo hacer una breve comparativa entre lo que fue la visita de Putin a Beijing y esta reunión con Xi Jinping y en este caso la reunión con Kim Jong-un donde de alguna forma digamos que la postura con respecto a uno y otro es que mientras unos buscan, al menos en el discurso profundizar muchísimo más con respecto a la alianza militar y cómo esto les puede dar cabida dentro del sistema internacional en el caso de China es todavía muchísimo más reservado definitivamente algo que a China no le ha convenido y no le convendrá es tener una guerra cercana o un tipo de enfrentamiento en temas de seguridad lo vemos con la temática de Taiwán donde tiene una postura fuerte pero sin embargo no hemos visto acciones muchísimo más comprometedoras por parte de China lo mismo sucede con el caso de la península coreana que es vital para la geopolítica china y de alguna forma si bien no se comparte frontera con el caso ucraniano definitivamente China ha sido muy cauta con respecto a cómo promover este posible acuerdo de paz que de alguna manera es muy lógico con los recientes eventos en Ginebra donde pues bueno China no asiste que justifica el hecho de que se necesitan tener ambas partes para poder lograr un acuerdo de paz y que en ese sentido pues bueno tiene también que ver muchísimo con cómo se ha orientado la política exterior china hoy en día donde prácticamente se promueve una gobernanza global que es equitativa entre el norte global y el sur global que es lo que estamos viendo hoy en día con todo este dilema de seguridad Alex y hablábamos antes de estos ejercicios que mencionaba Raquel Rusia ha anunciado que acaba de iniciar ejercicios navales en el Pacífico 10 días van a durar estos simulacros y coinciden con la visita de Putin a Corea del Norte es puro azar sube esto la tensión en la región o es solo parte del simbolismo y la retórica de la geopolítica bueno lo que hace para Rusia es subir la tensión en la región en el Pacífico tiene una región que es mucho más amigable para Rusia recordamos que en la parte atlántica Rusia está rodeada de países de la OTAN por Isla, por Noruega, Suecia, Finlandia, Estonia, Netón, Netuania, Polonia en cambio en la parte del Pacífico tiene muchos más países nuevos como China y Corea del Norte entonces es un símbolo de cómo Rusia busca enfocarse en el Pacífico es un símbolo de cómo Rusia está dispuesta a mostrar su músculo militar como se están haciendo las mismas maniobras es un símbolo también de cómo Moscú quiere ir de Europa a Asia como ya he comentado antes porque antes sí que buscaba comercio con la Unión Europea trabajo con la Unión Europea y visto que por el marco de la guerra de Ucrania no encuentran muchas dificultades para hacerlo porque hay sanciones, porque no hay voluntad política ha decidido ingresarse hacia Asia y eso incluye también el músculo militar Vamos a escuchar ahora o a leerles porque esto fue una declaración que dio hoy el ministro ucraniano de Asuntos Exteriores Dimitro Kuleva a propósito de esta visita esto lo dijo hoy el ministro de Exteriores Dimitro Kuleva el mejor modo de responder es continuar reforzando la coalición diplomática para una paz justa y duradera en Ucrania y entregar más munición a Ucrania esto lo decía el ministro Kuleva en relación a la visita de Vladimir Putin a Corea del Norte tú mencionabas esto de la guerra en Ucrania Alex, es evidente que estas alianzas se fortalecen a raíz de la guerra también es evidente que es lo que busca Rusia con esta visita, más aliados, necesita más aliados a nivel internacional pero cuál es el interés de Corea del Norte que tiene, por qué Corea del Norte le interesa apoyar a Rusia en esta guerra Bueno, Corea del Norte además de vender al momento de recientes tipos de misiles que fortalecen las posibilidades de la Rusia se nos comentaba antes que se ha utilizado armamento norcoreano en Ucrania a Corea del Norte le interesa tener un aliado más porque como bien hemos contado Corea del Norte es un país que está muy aislado entonces necesita el apoyo de Rusia incluso Rusia y Rusia le han amenazado como comentabais de no violar el tratado sobre los armados nucleares en Corea del Norte recordándole la obligación de no hacerlo por las violaciones de la ONU entonces para Corea del Norte que Rusia se preste a llegar hasta que acercarse a las líneas rojas es muy importante para ellos para su proveedor de supervivencia porque Corea del Norte es un país que no cuenta con muchas facilidades en la arena internacional ya sea para relacionarse con otros países o incluso para comerciar entonces establecer una relación más cercana con Rusia podría ayudarle tanto militarmente como tecnológicamente ya Kinchumund demostró mucho interés en la tecnología espacial rusa cuando visitó Rusia en 2003 y también podría ayudarle en las importaciones paralelas de Rusia Rusia a través de terceros países exporta muchos productos occidentales y norteamericanos desde mobile site con hasta diferentes tipos de productos teneuticos como incluso mercedes con muchas mercedes alemanes entonces Rusia podría convertirse en un hub en un modo para que alguna parte de estos productos medicamentos productos tecnológicos materias primas pudieran llegar de una forma u otra a Corea del Norte y fortalecer así tanto su vida comercial como la economía de la propia Corea del Norte y cuando hablamos del apoyo internacional a la guerra de Rusia en Ucrania los países del sur global la Raquel juegan un rol muy importante en este conflicto en América Latina algunos se posicionan directamente al lado de Rusia otros juegan un doble juego donde tú estás allí en México es uno de esos países que apoya pero no apoya al final parecerá no estar clara la posición de México donde se encuentra el gobierno mexicano en este conflicto Raquel bueno en ese sentido y como lo comentaba hace unos minutos el tema de la convención en Ginebra dejó mucho ver el hecho de cómo de alguna manera es percibida este conflicto definitivamente pues bueno tres años de conflicto se vuelve un elemento importante de análisis no solamente en el propio desgaste de la guerra y búsqueda de aliados por parte de Rusia sino también el hecho en cómo se está percibiendo esta dinámica dentro del resto del mundo creo que de alguna manera en el caso mexicano de alguna forma en este momento su política exterior está totalmente orientada de alguna manera mantener cierta papel cauto o neutro con respecto a algunas temáticas que de alguna forma no atañen directamente a los intereses de México dentro del sistema internacional ojo esto no quiere decir que esté alejándose de los principios de la Carta de Naciones Unidas sin embargo que de alguna forma creo que continuando lo que mencionaba hace un momento el hecho de que exista indirectamente cierto posicionamiento con respecto a lo que es el sur global entendido en una variedad de realidades la latinoamericana la del sur de Asia la del sureste asiático de alguna forma pues bueno es como un reflejo importante también de cuál es la percepción que se tiene desde el sur global con respecto a el norte global principalmente a los conflictos europeos y creo que de ello va mucho de la mano esta situación en la cual pues también recientemente estos diálogos de seguridad en Shangri-La de alguna forma el hecho de la presencia de Zelensky dentro de lo que son los países asiáticos y ver qué reacción tenían principalmente los países del sureste asiático dejan mucho que ver cuáles son en este momento los temas que le importan a la región que definitivamente pues bueno es la tensión en el estrecho de Taiwán y sobre todo estos ejercicios militares que hace China en el mar del sur y obviamente pues bueno con toda esta cuestión de vecindad y el acrecentamiento de obviamente el músculo militar chino con respecto a toda la región que también es un tema interesante desde la percepción de los norcoreanos y los rusos que les lleva de alguna manera indirectamente a también generar o fraguar una alianza todavía muchísimo más sólida a nivel mediático Rusia y la guerra en Ucrania un tema que divide la región América Latina ya lo hablamos con Raquel ahora Alex tú estás en Tiflis hace poco veíamos protestas multitudinarias allá en la capital de Georgia debido a una nueva ley que pasó el parlamento sobre la prohibición de agentes extranjeros en el país una ley que a menudo hemos visto en otros países que quieren despedirse de ONGs y también periodistas independientes una ley que además está siendo respaldada por Rusia qué tan grande es el miedo y la preocupación de una creciente influencia y simpatía en Georgia hacia Rusia bueno una parte significativa de la población georgiana tiene miedo una de las miedos que tiene la población georgiana es que después de Ucrania si Ucrania es derrotada en el frente de batalla que ellos puedan ser los siguientes que Rusia justifique ayudar a un estado sin reconocimiento de un estado del sur de Abkhazia además eso ya refleja un trauma que ya tienen anteriormente los georgianos en 2008 ya lucharon contra Rusia y perdieron después de una guerra muy corta pero que fue muy dolorosa para toda la población entonces la influencia rusa no es muy bien vista por una parte significativa de la población además de por lo que significa también porque es un obstáculo para hacer casi una europea de hecho la europea ha criticado obviamente esta ley y ha pedido que al gobierno georgiano que ratifique el gobierno georgiano por ahora no parece que vaya a ratificar esta ley y va a seguir con esta llamada ley de la transparencia también llamada como ley rusa de la gente extranjera que es muy parecida a la que existe con Rusia y otros países exorbitos también han copiado siendo el medio de Rusia como por ejemplo Kirchner y Alex antes de terminar después de Corea del Norte Putin viajará a Vietnam ¿por qué Vietnam? ¿qué rol juega Vietnam en este asunto? bueno es un aliado más en Asia aunque Vietnam es un país que no no es tan aliado no es un aliado es un país que juega a tener buenas relaciones tanto con Estados Unidos como como con Rusia pero Rusia está muy interesante tener puertos en mares calientes en mares que no se congelan en invierno y Vietnam puede ser uno de ellos es una relación que ya viene desde hace años desde la guerra de Vietnam en el siglo pasado entonces lo que busca Rusia es aún más aliados aún un giro mayor hacia el eje asiático y tener la posibilidad de tener sus barcos de tener embarcaciones en mares donde no hay un problema de hielo durante la metodología como ya le pasa en su flota que se encuentra en Morda en España o una parte de los hemorragios de la paz visita de Vladimir Putin a Corea del Norte en un momento de crecientes tensiones geopolíticas Raquel León de la Rosa directora del Observatorio de la Política China desde la Ciudad de México y Alex Bustos periodista experto en Rusia gracias por esta conversación tan interesante a ustedes que nos han seguido gracias por acompañarnos soy Johan Ramírez y hasta la próxima y hasta la próxima